buenas noches amigos del canal bushcraft mexinapa pues hoy vamos a hacer el unboxing de unos cuchillos que compré hace unos días son de la marca old timer estamos abrís es un jueguito de tres cuchillos uno de los últimos que voy a comprar durante esta temporada y vamos a verlos y vamos a ver qué tal está como siempre hacerlo con todo el cuidado posible para no lastimar las cachas ya que son de plástico de abs y si nos pasamos con el cuchillo vamos a lastimar y no tendría chiste verdad vamos hacerlo con cuidado para que quede bien y bueno es el primero cacha delgada creo que era más fácil de sacar este de en medio ya está un poco más difícil cuidadito ya me pasé a cortar con un cuidado aunque este otro cuchillo igual que tiene un filo muy bueno y si nos descuidamos nos puede cortar el segundo y vamos por el tercero que es el más pequeñito pero el que más me gustó y por eso compré este kit por este pequeñito y por otra cosa que les voy a enseñar ahorita pero es que es de la marca old time misma marca que fabrica Shred chulada y lo compré porque aparte de los tres cuchillos bueno ni tan cuchillos que este si es de un buen tamaño trae sus cachas perdón trae sus fundas y no los vamos a cortar parece que las tres fundas qué les parece las tres fundas y los tres cuchillos son de esas fundas este que normalmente se usan aquí en Estados Unidos para los cuchillos de mediana calidad o baratos que son como de un plástico y esto para empezar lo que ya no me gustó es que es únicamente este material a diferencia de esta otra con el que acabo de cortar vamos a sacar el kit este que es un Gerber de la funda aparte ese material trae un inserto de plástico adentro no sé si lo logren ver no creo que se vea luego les pongo unas fotos con más claridad tengo un inserto de plástico para que no corte la funda estos veo que no así es que si vienen con un pequeño recubrimiento de plástico no sé si logran verlo este es plástico plástico y este es cordura para que no corte la cordura choque aquí en el plástico pero de todos modos es muy delgadito bueno que más así vamos directo a los cuchillos como ven los tres cuchillitos como siempre con sus protecciones y realmente lo compré por este que es el que más me gustó no sabía decir si son enterizos no se ve esperemos que sí de todos modos con el uso pues vamos a ver qué tal si son enterizos tienen buena garra de que no se resbala igual tamaño bastante bueno y están los modelos aquí sí un número de serie y este es el más grande a ver si se logra ver bien se agarra bien sí ok rapidito vamos a probarlos tengo un poquito de paracorte para ver el filo que traen de fábrica y ahorita checamos como siempre con cortan bien pues sí sí bastante bien muy buen filo te vamos a a ver con la hojita a ver qué tal corta checamos el filo de fábrica y ya con el tiempo pues yo les voy a comentar qué tal salieron si aguantaron si no aguantaron el precio de este kit estuvo en 20 dólares bastante bien por 20 dólares y los tres cuchillitos con sus respectivas fundas y ahora vamos a ver qué tal corte por aquí tengo una revista donde siempre agarro para checar los filos nada más que el día de hoy pues no me paré y no los corté en pedacitos así que va a ser directo un filo decente de este grande sentí mejor filo de los otros dos este que fue mi preferido vamos a ver qué tal este corta como mantequilla el tipo de filo muy bien como para preparación de comida o algo así pero la verdad me gustó mucho el filo siento que tiene mejor filo que los otros grandes claro que esos con una sentadita ya quedan a veces el filo de fábrica no viene como para rasurar pero la verdad muy bueno el filo suficiente acordemos que son cuchillos cuchillos para bushcraft para senderismo como tanto igual que tengan tanto filo un filo tan fino a veces no es tan bueno verdad es preferible tener un filo más fuerte por el tipo de empleo que le vamos a dar pero el filo es muy bueno tres cuchillitos por veinte dólares ahora nos falta probar qué tal está todos vinieron con su sílica para no tener ningún problema de oxidación son cuchillos al carbón vamos a repetir no sé si sean enterizos esperemos que sí y pues nada más nos falta probarlos y a ver qué salen espero les haya gustado son de la marca Oldtimer la misma marca que fabrica Shred puede decir que es la parte económica de Shred pero pues más o menos la cacha no me gustó mucho no siento la siento muy muy delgada pero entre lo que cabe buenos cuchillos este fue el unboxing de este pequeño kit de cuchillos de la marca Oldtimer espero les haya gustado cualquier pregunta con toda confianza ponense pulrecito para arriba inscríbanse al canal Bushcraft Mexinapa y nos vemos el siguiente video espero les haya gustado y si no pues comentenlo muchas gracias nos vemos hasta la próxima